¡Hola, hola a todos! ¿Qué tal? Espero que estéis súper bien. Hoy vengo a traeros el vídeo de mis polvos, ¿vale? Los polvos de acabado, polvos de sellado, polvos compactos, polvos en general. Así que, si queréis saber cuáles son los que tengo, cuando los utilizo, etc., quedaros y seguid viendo este vídeo. Antes de empezar, no quiero pasar el vídeo sin destacar, bueno, pues que tengo que darle las gracias a mi manicurista de confianza, a Centro Celia Martínez, que es la que me ha puesto estas uñitas tan bonitas. Este vídeo lo estaréis viendo el domingo, si no pasa nada, y yo me hice la manicura el martes día 3. Así que, bueno, pues nada, era puntualizar eso y ya sí que sí comenzamos. Bueno, hace algún tiempo una chica me escribió por YouTube en uno de los comentarios y me dijo que comentara cuáles son los polvos que normalmente utilizo de acabado, compactos o sueltos, ¿no? Yo normalmente polvos de acabado como tal, pues no tengo. Los típicos polvos de acabado son esos, pues que te dejan a lo mejor una piel luminosa. He visto un montón de este tipo y la verdad es que me llaman mucho la atención y me gustaría ir probando alguno que otro. Pero a día de hoy os voy a enseñar todos mis polvos y ninguno de ellos son de este tipo, sino que son matificantes o en este caso para sellar el corrector, puesto que yo es lo único que sello. Yo utilizo bases normalmente de acabado natural, luminoso, vamos a dejarlo en ese terminado. Y cuando utilizo mates, de acabado mate, no suelo utilizar polvo de ningún estilo. Ya os digo, solo utilizo polvo para sellar la zona del corrector, que viene a ser la zona de la ojera, y mi zona T, que es mi zona conflictiva, porque es donde me salen brillos. Dicho esto, paso a enseñaros mis polvos, ¿vale? Os voy a enseñar, pues supongo que desde los más antiguos a los más nuevos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, los más antiguos de mi colección son estos dos, ¿vale? Uno es de Oriflame, que es el de Jordani Gold, en el tono light, y es un polvo finito, que viene en una polvera, como podéis ver, muy... muy lujosa, por decirlo de alguna manera, también. Y trae su esponjita, como veis, y un espejito. Son unos polvos que tienen tono, el mío, ya os digo, es el light, el 31808. Y estos polvos tienen una particularidad, que es que una vez que los aplicas, lo que lleves debajo no transfiere nada. Al menos las veces que yo lo he utilizado, lo que me he puesto debajo, por ejemplo, si lo he utilizado en la nariz y llevaba una BB Cream, a mí no me ha transferido el producto. Entonces, lo utilizo bastante cuando a lo mejor estoy resfriada y no quiero que se traspase cuando me suenen los mocos y eso, es cuando más lo utilizo. Y ya os digo, todos los polvos que tengo los utilizo de la misma manera, sellando ojera y zona T. Nada más, yo mejillas y frente no sello. Entonces, bueno, ya veis que lo tengo bastante gastado, tiene una donada importante. Esto lo podéis encontrar en Oriflén, en vuestra distribuidora habitual, en el catálogo y, bueno, cuando salen de oferta. Si no, pues lo podéis encontrar por la página web. De todas formas, como siempre, voy a tener todos los enlaces en la parte de abajo, por si alguno en concreto os interesa. Pasando por otro que tengo más antiguo, más veterano, es este de W7, que son los Banana Dreams, y son en polvo suelto. El que os acabo de enseñar es compacto y este es en polvo suelto. A mí normalmente me gustan más los polvos sueltos porque tienden a ser más finitos, aunque depende. Hay algunos sueltos que son bastante gruesos. Y ahora os voy a hacer una pequeña comparativa. Los Banana Dreams, la particularidad que tienen es que son unos polvos amarillitos, que lo que nos hacen es iluminar la zona donde lo pongamos. En este caso, normalmente, lo suelo utilizar, como os digo, sobre todo para la ojera y en verano. Yo, mi problema con los polvos en tono banana, en tono amarillito, es que al ser muy clara de piel, me tienden a amarillear la zona. Bueno, os enseño, no sé si ahí los vais a poder ver, creo que sí, ahí se ven, ¿vale? Hay un poquito en la tapita, tienen unos agujeritos, y yo lo que hago es sacarlos. Los saco aquí en la tapa, como veis, y desde aquí cojo el producto y lo aplico. Es un poco más engorroso que los polvos compactos, pero, ya os digo, son algunos bastante más finitos que los polvos compactos. Pues ya os digo, mi problema con los tonos banana, los polvos así en tono amarillito, es que me amarillean la zona. Entonces, si yo lo aplico en invierno en la zona de la ojera, que yo estoy más blanca que la leche, pues obviamente me van a tender a ese tono amarillo en la ojera que da aspecto de cansancio. Entonces, en invierno no lo utilizo, lo utilizo solo en verano, ¿vale? A partir de julio, junio-julio, que es cuando ya empiezo a coger el tono, es cuando empiezo a utilizarlo. Y la verdad es que me van súper bien. De hecho, ya veis que le he dado un tute bastante importante. Este verano espero terminarlo. Otros que tengo desde hace muchísimo tiempo son estos de aquí, que son los polvos madera. Los polvos madera, la particularidad que tienen es que tienen un olor. La gente dice que a señora mayor, porque es verdad que huelen a un aroma vintage, un aroma de años atrás. Huelen muy bien, bajo mi punto de vista. A mí me gustan mucho. Me gusta mucho como huele. También tienen tono, ¿vale? En este caso el mío es el 07 tostado. En mi tono, ¿vale? Me va estupendamente. No tengo problema alguno. Ya veis que también tiene el pan que se nota, por lo que están también casi, casi para tocar pan y terminarse. Y estos son unos polvos que la mayoría de las maquilladoras profesionales no les gustan, porque dicen que son unos polvos muy gruesos. Y llevan razón. Cuando tú lo pones a lo mejor en las zonas, pues como que te crea una poquita de textura. Por eso yo lo que hago es coger muy, 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 muy poca cantidad. Muy poca, casi imperceptible. Es decir, paso un poquito la brocha por el polvo y la pongo en la zona que vaya a sellar. En este caso, pues no me quiero repetir, pero es la de siempre, ¿vale? Pues la ojera y la zona T. Y me van estupendamente. No me hacen textura, porque ya os digo, pongo poquita cantidad, pero sí que es cierto que son unos polvos un tanto gruesos. Son... no estoy haciendo swatches, pero después os voy a ir enseñando uno por uno para haceros unas primeras tomas, ¿vale? A ver... Ya os digo, os voy a poner enlaces abajo, por lo que no estoy diciendo precios, pero bueno, ¿vale? Pasamos a unos que, bueno, he ido consiguiendo últimamente. Uno de ellos me lo dieron hace unos meses, que es este de Essen. Una chica, bueno, pues ya lo sabéis, Alicia, lo he comentado en algunos vídeos, me daba cositas que ella no utilizaba y en este caso este es uno de los productos que me dio, que son los polvos de Essen, los All About Matte, que son polvos matificantes. Entonces, en este caso son blanquitos y he de decir que sí que blanquean la zona. A mí no me importa que blanqueen la zona porque, ya os digo, en la zona de la ojera me gusta ese tono blanquito que además me ilumine. Entonces, a mí no me importa que esa zona esté más blanquita que el resto. Obviamente, si ponemos mucha cantidad de producto, vamos a destacar muchísimo esa zona comparándola con el resto del rostro. Entonces, hay que cogerlos, al igual que los maderas, con precaución, ¿vale? Creo que no tienen tono alguno, son eso, los All About Matte. Al menos a mí no me viene algún tono por aquí, atrás. Como veis, los tengo hechos trocitos. Estos no los considero yo que sean muy gruesos. Estos son unos polvos, pues, normalitos. Y, bueno, como veis, también están bastante utilizados. Pasamos a los penúltimos que yo adquirí, que fueron estos dos, ¿vale? Uno de ellos es el RCMA y el otro los Air Spoon. Son polvos sueltos. Estos, para mi gusto, son más finitos que estos, ¿vale? Estos, para mi opinión, son más gruesecitos. Estos, los Air Spoon, tienen un ligero aroma vintage, igual que los maderas, y huelen a señora mayor. Sí, huelen bastante, bastante potente, ¿vale? Pero a mí me gusta. Si no soy de soportar los aromas en tema polvo, etc., pues estos polvos descartarlos, porque huelen bastante. Estos son muy finitos y son blancos, ¿vale? En este caso tienen un ligero, los Air Spoon tienen un ligero tono, aunque estos son los translúcidos, ¿vale? Sí, los translucen, ¿vale? Si no queréis que tenga tono, que tenga un tono neutral, pues cogeros los translúcidos. Luego, cuando veáis seguramente el link, el enlace directo, veréis que hay otros tonos aparte de este. Entonces ya, pues según vuestro tono de piel y eso, pues si queréis podéis decantaros por otro tono que a lo mejor no es el translúcido. Pero yo, al ser muy blanquita, el translúcido me va súper bien. Los Air Spoon tienen su borla, tienen una borla para aplicar el producto. Yo normalmente, como veis, no la utilizo, la tengo todavía sin usar. Yo lo que hago es que la dejo aquí y pongo la tapa, le quito esto, ¿vale? Que tiene su agujerito, lo dejo encima y de aquí cojo el producto con la brocha, sacudo exceso y me lo aplico. Entonces, bueno, aquí podéis ver, no quiero volcar mucho el tarrito porque lo vamos a poner todo fino. Pero tienen un pelín de tono. A pesar de ser translúcidos, pero ya os digo, una vez los pone en la piel siendo translúcidos y teniendo ese tonito salmón, para nada se notan cuando lo pone. Estos, sin embargo, sí tienden un poquito a blanquear. También son translúcidos. Estos son los no color powder, quiere decir eso, que son translúcidos. Pero, ya os digo, a pesar de ser translúcidos, tienen ese ligero tono blanquecino que, queramos o no, siempre un pelín de tono blanquito nos va a dar. Poquito, no tanto como los de Essence, estos sí que blanquean. Pero estos, no, dan un ligero tono y listo. Esto no me gusta el dosificador que tiene porque, como veis, es súper vasto. Vamos, tienes que echar en otro sitio. De hecho, ya acabo de tirar polvo por toda la habitación para poder sacarlo. Entonces, yo lo que he hecho ha sido depotarlo en este botecito que yo tenía de unos antiguísimos polvos de Oriflame, que son los Estudios Artis. Así que, los que conocéis Oriflame de hace años, seguramente habréis escuchado hablar de ellos, que también eran unos polvos sueltos. Y los tengo en este botecito, que además es que me vino súper bien. Aquí los vais a poder ver, ¿vale? Ahí veis, son estos. Y bueno, tienen ese ligero tono blanco que una vez los pone en la piel, sin problema, ¿vale? Entonces, me gustan bastante. Estos son bastante finitos. Entonces, no tengo problema alguno. No me resecan, no... Los podemos utilizar para baking, incluso. Ya sabéis lo que es el baking, que es la técnica esta que se llama horneado, que pone una cantidad bastante buena de polvo. Lo dejas actuar mientras, por ejemplo, te hacen las sombras. Y luego, al cabo de unos 5 minutillos, lo retiras y tiene la zona súper lisita, porque ha ido absorbiendo el polvo para sellar en profundidad y que no se mueva en todo el día, ¿vale? Yo no la utilizo esta técnica, por lo que yo utilizo, ya os digo, solo para sellar y listo. Pero estos son unos polvos que las podéis utilizar para baking sin problema. De hecho, ya habréis visto a algunas youtubers o instagramers hablar mucho de ellos, porque lo utilizan un montón. Y bueno, ya para finalizar, pues tengo los Healthy Powder, de Healthy Powder con factor de protección 15, que está muy bien. Los demás no tienen factor de protección, pero estos sí de Physician Formula, que bueno, son unos polvos que la verdad me gustan bastante. Son, a pesar de ser compactos, muy finitos. Son estos de aquí, son tipo polvera, los podemos echar al bolso perfectamente, que nos van a venir genial para retocar, ya que tienen su esponjita y un espejo. Así que vienen súper bien. Y traen 7,8 gramos. No estoy diciendo cantidades, pero ya veis, los envases son bastante buenos a pañaletes. Y por último, los Fresh Matte, que estos son del calendario de Adviento de Bell, de la gama hipoalergénica. Son los Fresh Matte Pocket Powder. Y tampoco tienen tono, los Healthy Powder, sí. Son los LN3, ¿vale? LN3. Ese es mi tono. Es el más clarito de todos. Y los Fresh Matte, pues no... Aquí pone así, son el 02 Desert Sun. ¿Vale? Ese es mi tono. Y me queda perfecto. A ver, esto lo tenéis, este tipo de polvo lo tenéis en formato venta. En formato grande. Este es una mini talla que venía en el calendario de Adviento, pero vamos, vienen a ser igual. Yo si me cojo el tamaño original, me cogeré el mismo tono porque me va genial. A mi tono de piel, ya sabéis, hoy no es el que llevo. Hoy el que llevo es este, ¿vale? Hoy el que me he aplicado es el de Essence y ya podéis ver que muy bien. Y ya os digo, estos son muy, ¿cómo os digo? Muy ligeros. Parece que no llevan polvo aplicado en el rostro y van súper bien. Si queréis algo ligero, solo para, digamos, sellar, porque veis la base muy líquida o muy luminosa, ponéis un poquito de polvo y listo. Son, ya os digo, súper ligeros. Bueno, a pesar de ser compactos, los tengo bastante utilizados porque ya hasta el grabado se le ha ido. Y nada, estos son los polvos que yo tengo. No sé si son muchos, si son pocos, si serán buenos o serán malos, pero bueno, son los que yo tengo, los que me han gustado, los que me he ido cogiendo a lo largo del tiempo. Y estoy contenta con ellos porque me dan buena función y de hecho, pues hasta el día de hoy los utilizo todos. Un día me pongo uno, otro día me pongo otro, en fin, según ese día quiero un maquillaje menos mate o más mate, pues cojo uno o cojo otro. Y la verdad es que muy bien. Quiero ir probando algunos de acabado, tipo luminoso. He visto los de Belle, los polvos Blue Ring, creo que se llaman, y creo que posiblemente me haga con ellos porque todo el mundo está hablando súper bien de esos polvos y me gustaría probarlos. Así que próximamente, bueno, pues ya os iré contando. No os he dicho, pero bueno, en este vídeo estoy probando una base de maquillaje y el labial, que ya veremos a ver, que os los dejo abajo como siempre, ¿vale? Y nada más, bueno, como siempre, no, que últimamente no lo estoy poniendo, pero bueno, me disculpáis. Y ya está, poco más. Esto era todo lo que tenía que comentaros en este vídeo. Espero que os guste y que le deis a me gusta una vez más, que os suscribáis si acabáis de llegar a este canal y lo habéis visto por descuido. Y nada, un besote enorme, un besoceno, un besote que ya no sé hablar. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao!